¡Sí, New York! ¡Hacen con mucho cariño! ¡La gente me va a estar aquí! ¡Y la forma arriba! ¡Wey! ¡Wey! ¡El corazón arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Las formas arriba! ¡Wey! ¡Ey! ¿Dónde está la chica costera? ¿Y dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde está la soltera? ¡Dónde está la soltera! ¡Dónde está la soltera! ¡Dónde está la soltera! ¡Eso es! ¡Las formas arriba! ¡El corazón arriba! ¡Suscríbete a los derechos humanos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Las formas arriba! ¡Dónde está la soltera! ¡Eso es! ¡Ja! ¡Se atrapa! ¡Las formas arriba! ¡Suscríbete a todos los mismos noches! ¡Ahora sí lo canta a C.O.M.U.A.W.E. A la soltera! ¡Suscríbete a todos los niños y nos αыren! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Asustina! ¡Me mataste mi corazón! ¡Ya no sé qué te crees! ¡Saltando! 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 ¡Si. ¡Saltando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!